20 minutos para llegar a las 8 de la mañana hasta las 9 estamos haciendo junto a ustedes la tecla en vivo 7 grados 8 décimos sensación térmica 6 grados 2 y estamos en contacto con jorge donofrio legislador de el frente renovador ustedes recuerdan que habíamos leído aquí en los títulos esta semana una denuncia presentada contra la gobernadora maría eugenia vidal y su gobierno por tomar deuda sin permiso de la legislatura es por eso que desde ese momento estábamos intentando comunicarnos con el diputado doctor donofrio gracias por atendernos buen día qué tal muy buenos días cómo les va bien muy bien por qué no nos cuenta y nos amplía un poco esta denuncia que usted ha presentado y además además de ser una denuncia un requerimiento de investigación ha presentado usted no sí por supuesto más allá de los pedidos de informes que se han que se han presentado me he presentado no sólo al procurador sino que he dejado por mesa de entrada que ya se sorteó no sólo el entiende la ufi número 5 de de pilar de pilar perdón de de la plata sí está este pedido de de investigación esto ya viene del primer presupuesto que se le se le aprobó a pilar a a la a la doctora eh vidal eh allá en mil el dos mil dieciséis eh en ese momento recuerdan que se aprobó el presupuesto y se aprobó el endeudamiento donde surge también el fondo de infraestructura a los municipios bien cuando revisamos eh ese ese ejercicio porque muy pocos se van a eh se toman el trabajo de de revisar las cuentas de de la provincia encontramos que había seis mil veintisiete millones eh de deuda tomada eh por demás de lo autorizado empezamos a a averiguar y obviamente eh se tomaron seis mil veintisiete millones más sin la debida autorización esto de dónde viene eh recuerden cuando el la corte suprema determina que eh el ANSES debe devolver a las provincias un quince por ciento Macri sacó una ley genera un genera un fondo eh y además eh genera un instrumento que le permite eh a las provincias tomar deuda eh de la nación contra ese fondo que tiene que eh restituir dineros a la a las provincias bien eh eh la provincia de Buenos Aires adhiere a esa ley ¿no? Con lo cual habilita ese instrumento lo que el gobierno provincial hace es a partir de esa de esa ley generar un dictamen eh a mi criterio eh fraudulento ¿no? Y le dice a la gobernadora que eh aprobado ese instrumento puede tomar deuda. Y claramente eh por más que esté el instrumento aprobado cada vez que se toma deuda en la provincia eh se debe pedir autorización a la legislatura no solo pedir autorización sino decir a quién se le pide, en qué condiciones se le pide, cómo se va a devolver y a dónde se va a aplicar ese dinero. Bueno, nada de eso sucedió, se tomaron seis mil veintisiete millones, se gastaron eh y ningún monarense sabe a dónde fue. Ah, ¿y usted entonces intuye que no es un error sino algo hecho ex profeso, diputado? Mire, sin entrar en mucho tecnicismo le explico rápidamente qué es lo que hicieron. Nosotros aprobamos ese instrumento, se habilitó el tratamiento sobre tablas porque vino muy rápido, con dos tercios y se aprobó por mayoría simple, es una adhesión a una ley. El endeudamiento requiere de mayorías especiales, ¿no? Requiere de dos tercios, con lo cual tendría que haber venido otra ley eh pidiendo eh utilizar ese instrumento y haber sido aprobado por más de dos tercios. Eso nunca sucedió. Esto arranca de un dictamen de economía diciendo que como la ley se aprobó por dos tercios, cosa que es falso, eh estaba habilitado, acompañado por otro dictamen de asesoría general de gobierno. Pero fíjese qué curioso, nunca pasó por eh por la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado jamás hubiese aprobado esto sin la autorización de la legislatura. Claro. Es un reclamo ese, ¿no? El tema de de los controles. Días pasados hablábamos con la senadora Teresa García que también nos hablaba de eh eh que que no se han terminado de conformar los organismos de control, que hay demoras en eso. Evidentemente eh digo es una una práctica bastante común esto de de no 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 ir a a a a los controles o no instrumentar los controles pertinentes, ¿no? Coincido 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 con con Teresa García eh de hecho hoy el tribunal de cuentas está céfalo, no puede sesionar porque se han jubilado eh o creo que hubo algún fallecimiento también eh de los vocales con lo cual hoy no tienen quórum para sesionar, con lo cual hoy no funciona el tribunal de cuentas que es el principal órgano de control, pero acá tenemos que avanzar y y y poner controles más estrictos, es más eh yo creo que no solo cada año hay que aprobar el presupuesto, sino que cada año deberíamos tener que aprobar la rendición de cuentas eh como hacen todos los municipios, el no entiendo por qué la provincia es diferente a un municipio que no puede rendir sus cuentas año tras año. Eh acaba el tribunal de cuentas, el tribunal de cuentas se toma dos o tres años para revisar las cuentas y la verdad nadie sabe eh qué es lo que se aprueba o qué es lo que eh o qué es eh complicado, fíjese que recién ahora de la gestión de Scioli están saltando eh cuestiones penales. Claro, claro, evidentemente hay una una gran demora que hace que 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 a veces se parezca hasta ridículo, ¿no? que se esté recién ahora ventilando algo que que una irregularidad que se cometió hace cuatro años. Mire, cuando en el mundo los controles son online y acaban en carreta eh algo nos hace dudar. Sí, evidentemente. Le le hago otra pregunta eh diputado porque usted sabe eh porque viaja habitualmente, ¿no? Aquí a la plata que la plata económicamente depende bastante de lo que genera el hipódromo, ¿no? Un 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 lugar histórico y y en estos momentos hoy precisamente no en la cámara que usted está pero sí una cámara que usted conoce muy bien que es la cámara de senadores eh se trata en 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 un conjunto de comisiones el proyecto para apropiarse de un dinero proveniente de los bingos a la actividad del turf, ¿no? Eh ¿cuál es su opinión al respecto? Porque después este este proyecto va a pasar a diputados donde eh no tiene la mayoría necesaria eh por sí mismo cambiemos eh ¿cuál es su visión respecto de este proyecto? Mire, claramente conozco 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 el tema eh no solo por por transitar la plata sino porque yo nací en San Isidro eh con lo cual sé perfectamente la cantidad de de gente que se mueve alrededor de la de la actividad hípica eh esto no no es nada más ni nada menos que el proyecto de la gobernadora que es un ajuste de caja de chupar eh dineros de donde sea eh y no importa cuáles sean las las consecuencias eh esto lo pongo en el mismo estante que ponemos el ajuste a la educación cerrando servicios eh en el mismo estante que pongo al ajuste en la salud cerrando también eh servicios que a su criterio son innecesarios para nosotros eh cada centavo que se pierde en salud es una vida que se pone en riesgo eh yo no sé cómo va a salir hoy el ese dictamen en el en el en el Senado nosotros hemos hecho muchas propuestas eh primero para debatir a fondo de qué se trata eh todo esto eh pero a mí me huele que más allá incluso de de esta cuestión de querer recaudar eh hay una hay una decisión mucho más eh enredada o enredada o enredada que es beneficiar la actividad de Palermo y que quede como único polo en la Argentina de esta de esta actividad. Pero eso es significa dejar sin trabajo mucha gente. Más de ochenta mil personas que directo o indirectamente tienen que ver con la actividad hípica pero eh me da la impresión que esto eh es mucho más que que un ajuste de caja. Sí, usted 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 vislumbra que hay algo ahí detrás, algún interés. Y mire el ya eh teniendo en cuenta quiénes son los actores que están detrás empujando empujando la ley, sepa que más allá de la obediencia debida que pueda llegar a tener hoy el el en sus legisladores eh muchísimos sectores del mismo oficialismo están en contra de esto eh seguramente si le van a consultar al intendente pose no abrir la boca hoy pero evidentemente está en contra. Hablamos con él y sí sí puso sus reparos dijo sin ser abiertamente opositor dijo directamente entendemos las urgencias de la provincia pero no se puede descuidar una actividad con el como el tur que genera tanta mano de obra eh en mi caso dicen San Isidro es es demandante de mano de obra importante y en el caso de la plata ni hablar eso eso lo dijo sí aquí en este. Mire, nosotros somos el quinto productor mundial de caballos pura sangre. Sí, el cuarto, el cuarto, ¿no? Después de de Irlanda, sí. Exactamente, la actividad nuestra que incluso deberíamos estar discutiendo cómo la mejoramos, ¿no? Eh la estamos la estamos matando. En paralelo, en paralelo, más allá que el discurso de la provincia es cuidar al ciudadano y la ludopatía y cerró una sala de bingo que era improductiva eh en la misma línea licitó sin autorización también de la legislación. La legislatura, porque esto ya los tiene acostumbrados, cientos de de nuevas máquinas tragamonedas que son el verdadero problema de la ludopatía, porque ni siquiera las salas eh compañio eh son el el mayor problema. Y lo que van a generar eh directamente con esto es eh un un mercado negro eh con con esta actividad. Bien, eh diputado, ha sido un gusto hablar con usted, gracias por atendernos, ¿eh? Al contrario, muchas gracias por el contacto. Que tenga un buen día, hasta luego. El doctor Jorge Donofrio, diputado del Frente Renovador, hablando de una serie de temas, ¿no? Principalmente el tema de los seis mil millones de pesos de deuda que se tomó sin la debida autorización, según dice el eh diputado del Frente Renovador, y por eso ha presentado una denuncia y también además de una denuncia, un pedido de informes, ha presentado un requerimiento de investigación a la Procuración de la Corte y tildó a eh la gobernadora Vidal como irresponsable por eh llevar adelante este tipo de prácticas.